El Festival Distrital de Semilleros tiene como intención encontrar los futuros deportistas élite de Bogotá. En el Parque del Tunal se dieron cita los amantes de la natación, uno de los deportes en los que se busca talento desde temprana edad. Siempre hay una primera vez. Por primera vez vengo a una competencia y pues por eso me siento feliz. Eso sí, los momentos previos a esa participación son llenos de pensamientos. Yo pensaba que me iba a ahogar o algo así, pero me di cuenta que no. Y cuando esos miedos se pierden, los resultados llegan. Yo me pasé a la siguiente ronda, yo me pasé a la primera y a la segunda. Ahí yo lo hice muy rápido, entonces por eso gané. Con esa intención se realizan los semilleros, que los niños empiezan a tener competencia y a partir de allí poder encontrar talentos para el deporte capitalino. Estos campeonatos, estos festivales son muy importantes para nosotros porque nos nutren. En nuestros procesos desde el semillero, que es lo que estamos acá viendo, hasta el alto rendimiento, ojalá. Y es que la posibilidad es amplia. Con más de 45 mil niños que estamos atendiendo en esos 35 centros de interés, diferentes disciplinas deportivas, podemos tener la opción de encontrar estos talentos. El deporte como eje central de la niñez y que a futuro se convierta en un estilo de vida para muchos de ellos es la intención que se tiene a la hora de forjar los semilleros en la capital.